La formación que yo tengo es de académica, es científica, soy profesora y investigadora, tengo 22 años trabajando en esto y aparte veo que de alguna manera estoy viendo que en el análisis estadístico de esta situación la participación de las mujeres en la ciencia ha ido disminuyendo año con año. Entonces, pues es muy grave y nosotros pensamos que es importante que se implementen estrategias específicas en la educación escolar de todos los niveles, empezando desde el preescolar, preescolar, primaria, educación básica, educación media y superior. Entonces, ¿por qué? Porque entonces en realidad pues están faltando ingenieros con una capacitación científica, o sea, claro que los ingenieros también tienen capacitación científica, ingenieros e ingenieras. Entonces yo pienso que pues para poder salir del atraso, la ciencia y la tecnología es palanca de desarrollo, ¿verdad? Y no es una cuestión de que, ah, podría ser el camino, no para no, la ciencia y la tecnología es el camino para poder salir del atraso en cualquier país. Entonces, en ese sentido y en el sentido de que las mujeres también podemos aportar bastante en este proceso de desarrollo, pues es por eso que hacemos el exhorto. Es el exhorto al Poder Ejecutivo, pero a través de estas secretarías, la Secretaría de Educación y Deporte y la Secretaría de Competitividad. El Instituto, el Instituto de Innovación. Así es. Porque Chihuahua yo creo que no sigue esa política de algunos otros países, incluso Venezuela, se señala en tu iniciativa, en el sentido de que si ahí existe una paridad bastante relevante, incluso mayor a la de los hombres, participación en la ciencia de las mujeres. ¿Pero en Chihuahua, concretamente? Sí, ahí no me mencioné. En Chihuahua, pues, está a la baja, ¿no? Esto está a la baja. El dato en Chihuahua específico es algo que tengo que buscar, pero sí. O sea, año con año, inclusive, mire, en la Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez, es donde yo trabajo, veo como cada año tras año, cada vez menos mujeres se inscriben en las cargas de identidad. Entonces, eso es lamentable, eso es un punto de alerta y que necesitamos, de alguna manera, revertir. Y en eso el Estado tiene el papel fundamental. Entonces, yo pienso que a través de lo que tiene que ser son estrategias básicas. Estrategias básicas que se puedan bajar los diferentes niveles de educación. Pero que sirvan, ¿no? Que para no quedarnos solamente en el discurso. En el discurso y en la forma general de hacer las cosas. Es muy bonito el discurso, pero el discurso tiene que traducirse en hechos y en acciones. Las estadísticas son claras y son duras. Son datos duros que muestran que las mujeres no están cursando carreras, por ejemplo, en ingeniería. No están optando por ser investigadoras, etc. O sea, se están yendo por carreras inclusive de corte tradicional. Entonces, pues...